A partir de ahora de este convenio vamos a poder concretar todos los proyectos y las solicitudes que desde las federaciones de cooperativas y mutuales están requiriendo respecto a la herramienta más fundamental que es la formación y la capacitación. Nosotros ahora firmamos un convenio con FECOLAR que es una federación que involucra a más de 40 cooperativas y lo dejamos abierto también a este convenio para los nuevos que ingresen y se matriculen dentro de FECOLAR. El fortalecimiento y la capacitación que esto nos va a dar al recurso humano de nuestras cooperativas porque en el sector cooperativo hay mucha voluntad y faltan capacitaciones para obtener esa capacidad. Todo el conocimiento que hay dentro de la universidad con los distintos actores que nos vamos a relacionar nuestras organizaciones nos van a transferir ese conocimiento. Necesitamos hacer encuestas, diagnósticos, proyectos, investigaciones, planificar. Entonces este convenio nos permite hacer todas estas cosas. Nosotros celebramos esta oportunidad, es una puerta que nos abrió la universidad porque para nosotros es fundamental poder seguir capacitándonos en lo que nosotros hacemos. Estamos trabajando en el proyecto de ver si nuestros alumnos egresan con los técnicos en cooperativas. Cooperativas, sí. Justamente para eso, esta oportunidad que nos brinda la universidad es para trabajar en eso y crecer y darle una oportunidad también a nuestros alumnos. Porque este proyecto surge pensado en los alumnos con discapacidad que tenemos porque tenemos 50 niños con discapacidad dentro de todos los niveles. Estamos hablando de 43 cooperativas de diferentes rubros que forman parte, están adheridas a nuestra federación. Fábricas y empresas quiebran y sus trabajadores quedan todos sin trabajo. Entonces, conformados bajo la figura de cooperativas, nosotros estamos convencidos que somos los que vamos justamente ocupándonos de ese trabajo porque cuando se van los empresarios queda la mano de obra calificada. Nosotros estamos preparando ahora planes de capacitación concretos referidos a la demanda que ellos están realizando. Gracias. 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 Gracias.